Mía, 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 oye mi mamita tú eres mía y que esta noche yo soy tuyo, todo tuyo, todo tuyo Oye mi mamita yo soy tuyo y que mañana tú eres mía, 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 oye mi mamita tú eres mía Y que mañana yo soy tuyo, todo tuyo, tuyo, todo tuyo La máquina Esa mujer que a mí me gusta, esa mujer que a mí me gusta Cuando ella baila, ella me asusta, cuando ella baila, ella me asusta Y yo la quiero pa' mí, 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 pa' mí solito Mía, 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 oye mi mamita tú eres mía y que esta noche yo soy tuyo, todo tuyo, todo tuyo Oye mi mamita yo soy tuyo, y que mañana tú eres mía, 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 oye mi mamita tú eres mía y que mañana yo soy tuyo, todo tuyo, tuyo, todo tuyo Súbete, 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 la máquina Baila como me gusta Baila, baila como me gusta Baila como me gusta Baila como me gusta 20 aniversario Orlando Santana Con el grupo La máquina Esa mujer Que a mí me gusta Esa mujer Que a mí me gusta Cuando ella baila Ella me asusta Cuando ella baila Ella me asusta Porque ella vive En Puerto Rico Ella vive En Puerto Rico Voy a buscarla En mi avioncito Voy a buscarla En mi avioncito Mía Mía, mía, mía Mía, 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 oye mi mamita tú eres mía y que esta noche yo soy tuyo, todo tuyo, todo tuyo Mía, 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 mía ¡Gracias!